Hola, ¿cómo están? Hoy día les voy a hablar del paquete del primer corte de cabello que tenemos aquí en Lollipop. Dependiendo de la edad que tenga tu niño, te recomiendo que le vayas hablando que pronto va a tener su primer corte de cabello. Además, en casa, te recomiendo tener un spray de agua para que se vaya familiarizando, todo tipo de peines y además una capa. Puedes crear cualquier tipo de juego para que tu niño vaya adecuándose para el primer corte de cabello. Nos puedes contactar al 954-680-3888 para hacer la cita. Si ya estás listo para el primer corte de cabello, algunos tips pueden ser traer cualquier tipo de alimento para que le puedas ir dando al niño mientras que le están cortando el cabello. Cuentos para que tus niños puedan distraerse. Juguetes pequeños para que tu niño se vaya distrayendo mientras que nuestra estilista le va cortando el cabello. A disfrutar el primer corte de cabello de tu niño y ¿qué más que aquí en Lollipop? ¡Nos esperamos!